No sé por qué Yo sé que tú, tú ni siquiera te das cuenta de este amor Por eso debo callarlo, mi sentimiento de ahogarlo No lo sabrás tú jamás Llora, mi corazón llora y llora Es un amor imposible, no le podrás alcanzar Llora, mi corazón llora y llora Si tú de veras le quieres, no se lo digas jamás No sé por qué, no sé por qué me he enamorado yo de ti Me da vergüenza conmigo Tú no me diste ni un motivo para sentir esto por ti Yo sé que tú, tú ni siquiera te das cuenta de este amor Por eso debo callarlo, mi sentimiento de ahogarlo No lo sabrás tú jamás Llora, mi corazón llora y llora Es un amor imposible, no le podrás alcanzar Llora, mi corazón llora y llora Si tú de veras le quieres, no se lo digas jamás